... ...dentro, arranca este circuito nacional de Pokémon... ...su versión Summer Edition, en el Soundboard Casino de Gibraltar... ...aquí estamos, desde esta tarde a las 7, día 1 a... ...para hacer las delicias de todos los voadores que se quieran acercar hasta aquí... ...hasta el Peñón... ...en esta Summer Edition, en esta especial edición de verano... ...que vamos a tener aquí en el barco, en este lujoso barco, en el Soundboard... ...vamos a disfrutar del día 1 a hoy, mañana día 1B, a partir de las 7 de la tarde también... ...y a las 10 de la noche, un satélite clasificatorio para el día de mañana... ...todo eso lo podrás seguir y leer en nuestras redes sociales... ...síguenos en Twitter, síguenos en Facebook... ...somos el Circuito Nacional de Poker, de jugadores para jugadores... ...bienvenidos a la Summer Edition de este CNP internacional... ...con Poker Loco.